Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos sintonizan en canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Start Cable en Santiago. También en las páginas Acento TV punto de hoy, Acento punto com punto de hoy y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy contamos con la presencia del economista y abogado José Guzmán, un destacado jurista y activista pro derechos, seibano pero que hace vida en todo el este y también aquí en la capital en cuanto a temas de interés nacional. José Guzmán es una de las personas que han sido examinadas para fines de preselección y elección de los miembros de la Cámara de Cuentas. Él conoce bien el tema, por eso hemos querido invitarle. Saludos. Buenos días, Gustavo. Bien, antes de que pasemos a otros detalles, ha causado impacto el allanamiento que llevó a cabo la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción, la PECCA, encabezada por el magistrado Wilson Camacho para un más de 22 fiscales y la Fuerza Pública al edificio, a la sede de la Cámara de Cuentas. Se ha generado en principio un debate, hay quienes dicen que no debió tomarse, darse de paso, porque entienden que hay entidades del Estado como la Cámara de Cuentas que están cubiertas de cierta sacralidad y que se sienta un precedente que podría ser negativo. Otros dicen, bueno, es una institución que debe acogerse a la ley y nadie está por encima de la ley. ¿Qué piensa usted? Bueno, la máxima aspiración que tenemos los dominicanos es que la democracia sea real y verdadera, que funcione, que prevalezca la Constitución y la ley. Eso es consustanciar con una real y verdadera democracia. Está como tú señalas, por principio constitucional, nadie está por encima de la ley. Los poderes públicos tienen que someterse a pruebas en cuanto al rol que le asigna la Constitución. Porque entonces, si nos detenemos en que, frente a una presunta falta que debe de corresponder su esclarecimiento al ente persecutor por mandato de la Constitución, que es el Ministerio Público y en este caso particular, de lo que me preguntas, en relación a la Cámara de Cuentas y el procedimiento que hay en curso en cuanto a la actuación procesal que ha llevado a cabo el Ministerio Público de proceder a hacer un descenso, un allanamiento en procura de evidencias como resultado de una investigación en curso, que conoce la sociedad, porque por ante el despacho de la Procuraduría General de la República, pues han comparecido los actuales miembros de la Cámara de Cuentas. Bueno, si el Ministerio Público entendió que como resultado de esa investigación que ha abierto en sus facultades constitucionales fue debió de asegurarse tener en sus manos como parte de esa investigación las evidencias que puedan sustanciar lo que es el sumario de lo que se procura cuando se abre una investigación, bueno, eso es lógico de entenderlo. Porque entonces, ¿cuál sería el rol del Ministerio Público? ¿De si eso no es correcta desde el punto de vista constitucional lo que ha llevado a cabo el Ministerio Público? Bueno, ciertamente en una democracia, y más en el caso particular de la República Dominicana, que la Constitución establece un Estado social democrático y de derechos, eso significa que hay que salvaguardar los derechos y garantías. Entonces, ya se ha podido ver que los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, como resultado de ese allanamiento que ha hecho el Ministerio Público a la sede de la Cámara de Cuentas, bueno, pues habrán de hacer sus debidos planteamientos, y eso es entendible, de lo que está revestido de manto de legalidad o ilegalidad. Ese es un asunto que tiene que coger su causa normal. Mientras tanto, el numeral 1 de la Constitución de la República, perdón, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, es establecido que las causas penales seguidas, en este caso particular, a los miembros de la Cámara de Cuentas, pues corresponde a la jurisdicción privilegiada, que en este caso particular es la Suprema Corte de Justicia. Y en cuanto al procedimiento en curso a seguir de cara a una investigación penal abierta en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas, bueno, pues, el Ministerio Público luce venir obrando, consono con lo que establece la norma procesal penal, con lo que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Público, mejor conocido como Ley 133.11, y con ello al amparo de lo que está establecido con mucha claridad, que la Constitución de la República. Nadie está por encima de la ley. Todos somos iguales ante ello. O sea, que eso, ahí no hay ninguna falta, entonces, en eso, si se cumplió con lo que ordena la propia ley, ¿verdad? No hay problema. Bueno, por otro lado... Bueno, si hay alguna falta, como ese es un asunto que todo indica, que correrá la suerte del aspecto contencioso, cuando llegue su oportunidad, bueno, los abogados que representan a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, salvaguarda, como ya señalé, de sus derechos y garantías, bueno, pues, harán prevalecer estas. Si se ha recogido o ha habido una actuación que contraerá la ley, bueno, pues, un juez o el juez habrá de determinar, no, esto se hizo bien o se hizo mal. Eso, ya que corra la suerte de justicia. Bien. Bueno, al margen de esto, que para mucha gente fue sorprendente, hay un proceso de elección, podemos decir, de los nuevos integrantes. Usted fue de los entrevistados, ¿verdad? Así mismo es, señor Gustavo. Sí. Bien. ¿Cuál sería, digamos, ese perfil, si no ideal, un perfil convincente presente o conveniente para el país de alguien que vaya a integrar la Cámara de Cuentas? Mire, lo primero es la naturaleza de la institución. Esta es una institución que debe de estar dirigida por dominicanos que sean independientes. Independientes. Que no estén atados a nada ni a nadie. Es una institución técnica. Eso significa, entonces, que los entes rectores de esa institución, sus miembros, es una entidad colegiada, o tienen que tener una idea mínima del papel que debe de corresponderle al estar al frente de esa institución rectora, esa institución superior de auditoría externa. De las instituciones, por supuesto, que reciben fondos públicos. Entonces, de manera que con ello, frente al hecho de que es inequívoco que la Cámara de Cuentas no ha venido haciendo de manera eficaz el trabajo que debe de corresponderle, y eso se mide por la cantidad de auditorías que se realizan por año. Y si buscamos las estadísticas, partiendo del parámetro, como ya hemos explicado en otras ocasiones, del año 2012 al año 2019, apenas se ha, se han realizado auditorías al 13% de las instituciones que reciben fondos. Y eso es grave, muy grave. Vamos a poner un puntito ahí para que me están viendo la pausa. Cuando retornemos, vamos a continuar con esos detalles que son muy interesantes. El economista y abogado José Guzmán uno de los profesionales que ha sido consultado, entrevistado, con la posibilidad de ser elegido para ser miembro de la Cámara de Cuentas es nuestro entrevistado de este día. Entonces, eso revela por lo que usted dice que apenas el 13% en qué cantidad de años, del 12 al 19. del año 2012 al año 2019 apenas se han auditado 356 instituciones que reciben fondos públicos. Eso equivale a 51 auditorías por año y en términos porcentual al 13% de esas instituciones. en 7 años. El 13% de la totalidad de instituciones que recibe el fondo público. En 7 años. Aproximadamente 2.698 instituciones que reciben fondos públicos. Eso en cuanto al número de auditorías llevadas a cabo. Pero hay otro tema. A ello hay que agregarle, perdón, hay que agregarle la fecha en la que, es decir, los años en la que se han practicado esas auditorías. Es decir, una auditoría que se practique del año 2006, 2007, 2008, 2009, una vez practicada, si en ella hay hallazgo que comprometen la responsabilidad penal del que administra fondos públicos o de su gestión, bueno, puede alegar la prescripción y ya con ello, bueno, pues se libra de tener que pagar sus culpas. Ese es el serio problema, es decir, que no es solamente el bajo rendimiento, sino los parámetros. A eso iba, porque... Tienen que hacerse justo a tiempo, tienen que hacerse... ¿Por qué? Que hay que rendir un informe anualmente al Congreso. Y además de hacerse, licenciado, en el tiempo que se debe hacer, hay otra práctica, que eso se mantenía como en secreto y cuando se colgaba en el portal era dos y tres años después. Por ejemplo, recientemente, que nosotros reseñamos, se le colocó una auditoría practicada al principio de la primera gestión de la alcaldía del señor alcalde de Santiago, Abel Martínez, pero se colocó ahora que él ya va a mediado de, o casi a mediado de, entrando en el segundo año de su segunda gestión. Entonces, eso no tendría algún tipo de consecuencia. mire, usted hablaba del perfil y uno de los perfiles que debe caracterizar a los rectores de esa institución es la seriedad en el buen hacer de las cosas. Tiene que estar desprovisto totalmente de prejuicios y de cosas que sean ajenas totalmente a lo que usted debe de corresponderle como miembro de ese órgano político. Entonces, por eso le señalaba de que hay que actuar justo a tiempo en cuanto a las auditorías que corresponde hacer a la Cámara de Cuentas. No deje para hoy, no deje para mañana lo que tiene que hacer hoy porque después eso resulta inútil. Además, le señalaba que anualmente por mandato de la Constitución y la ley la Cámara de Cuentas debe de venir antes del 30 de abril de cada año un informe contentivo del análisis relativo a la ejecución presupuestaria al buen uso de la inversión y el recaudo y eso obligatoriamente para que pueda ser llevado a cabo ese análisis, ese informe sobre la ejecución presupuestaria y con ello analizar la inversión y el impacto eso obliga a hacer auditorías porque de lo contrario si usted rinde un informe sin que esté acompañado de las auditorías que permitan escrutar y determinar el impacto que han tenido el uso de esas inversiones o el uso de los fondos públicos en el sentido general eso es inútil eso no tiene importancia si usted cumplir con algo tonto para usted engañarse y engañar al país entonces en esta parte el Congreso Nacional como un ente de fiscalización y control por mandato de la Constitución debe también jugar el papel en cuanto a exigir a la Cámara de Cuentas que cumpla su papel como también le corresponde cumplirlo al Congreso a la Contraloría como ente ya señalé por mandato de la Constitución en su respectiva competencia de fiscalizar y auditar y ser vigilantes continuos sobre el uso dado a los fondos públicos la buena inversión el buen recaudo entonces la seriedad ante todo la probidad la fiabilidad estar probado en ello y usted bueno pues a ver que frente a una responsabilidad de esa magnitud de que la sociedad a través de su mecanismo de elección ponga en sus manos esa parte del ente que debe de fiscalizar y auditar los fondos públicos y con ello hacer que se rinda real cuentas y que exista transparencia y que esa institución establezca normativas de control para prevenir la corrupción o hay que actuar siempre con la cabeza fría y los pies de plomo pero sobre todo con mucha determinación y firmeza de la seriedad en cuanto al buen hacer de las cosas sí bien la credibilidad de la cámara de cuentas quizá no podría estar peor por lo que ha ocurrido en esos últimos años que usted bien ha señalado vimos muchísimas veces que no se entregaba tiempo a una auditoría en otros casos opiniones incluso de miembros de la cámara de cuentas como exonerando de manera anticipada a personas que estaban siendo investigadas y que se pedía la auditoría o que se examinara por ejemplo una declaración de patrimonio y con anticipación decían no ahí no hubo nada malo como que eran jueces y parte de alguna manera rescatar esa credibilidad será un trabajo arduo para quienes integren esa nueva cámara de cuentas que yo espero que usted esté entre esos miembros bueno mire el libro del libro que es la biblia libro sagrado en sus páginas se recoge que por tus hechos te conoceréis las buenas actuaciones marcan la pauta el conocer la hoja de vida de la persona en su discurrir en sus responsabilidades eso es un elemento que marca el camino a seguir en una institución por supuesto no hay que dar solo con que tengo un buen deseo a una institución con tantos problemas como tiene la cámara de cuentas porque aquí hay un retardo no imaginado por nuestra sociedad en cuanto a conocer el uso cierto que se le ha podido dar a cientos de miles de millones de pesos y entonces hemos señalado que hasta que no se logren auditar las gestiones de quien han administrado esos recursos públicos no se opera descargo usted no puede decir pasé por esta institución y manejé y di un uso correcto a los fondos públicos no está descargado entonces esa auditoría hay que hacerla eso es ya llegando ahí e iniciando un plan de corto plazo efectivo eficaz eficiente aún las limitaciones que pueda tener la cámara de cuentas con la ausencia de recursos o no oiga tenemos que hacer uso del poder normativo que le da la constitución y la ley a la cámara de cuentas que no lo ha venido haciendo inexplicablemente tiene que haber sintonía coordinación interinstitucional entre lentes de control interno como es la Contraloría General de la República exigirle que le informe a la cámara de cuentas cada año sus planes de trabajo las auditorías que habrán de llevarse a cabo porque además eso permitiría respetando las competencias de cada una de las instituciones que se encargan de la fiscalización y control una de orden interno y otra de orden externo generar sinergia y auditorías que le puedan ser imposible practicar por la razón que fuere a la cámara de cuentas si son realizadas de manera correcta por el ente auditor interno como lo es la Contraloría General de la República lo que debe es revisar la cámara de cuentas y determinar si la misma ha sido realizada con los parámetros establecidos por las leyes en materia de auditoría gubernamental y en práctica sanas de auditoría lo que hay es que validarla para los fines que puedan ser de utilidad en justicia y ya quieren las mismas toda la calidad para hacerla prevalecer frente al posible hecho de que se haya podido determinar que en una de esas auditorías que ha avalado la cámara de cuentas y que haya podido realizar la Contraloría General de la República bueno se encuentren situaciones que obliguen a aperturar una investigación penal pero algo importante Gustavo que quiero destacar perdón necesitamos otra pausa cuando retornemos para que me hable de eso otro algo importante el economista y abogado José Guzmán es nuestro invitado te iba a decir de un asunto importante cuando yo le pedí la audiencia para la pausa la cámara de cuentas que nace con los orígenes de la República no se conocen sus análisis históricos de que le haya dado fiel cumplimiento a sus prerrogativas lo explico cuando se hace una auditoría y se determina que producto de una omisión o una negligencia ha habido una afectación de los recursos públicos bueno pues el artículo 46 47 48 y la propia constitución de la República en su artículo 148 bueno pues son un instrumento eficaz para hacer que esa irresponsabilidad que esas faltas esas negligencias y responsabilidades que se han constituido en una afectación de los recursos públicos que usted tenga que responder por ello que usted tenga que resarcir a la sociedad que ha perdido de sus recursos como resultado de usted no tener un buen hacer en la administración de los fondos públicos entonces inexplicablemente no sé cómo se pregunta que si la ley es insuficiente no esa ley es más que suficiente para hacer el trabajo que compete a la Cámara de la República que haya que ajustar una que otra cosa y esos son otros cimientos para armonizarla con aspectos constitucionales y por el hecho mismo de que siempre las cosas deben estar sujetas a movimientos transformación y cambio para llevar a la actualidad entonces de manera que la nueva Cámara de Cuentas que suma tiene que tener muy claro sus nuevos miembros de que nuestra sociedad no puede seguir en el nivel de frustración que vive de saber que está desprotegida al no contar con un ente que pueda prever que pueda desenmascarar lo que se ha constituido en un vicio que tiene hundida nuestra sociedad que es aprovechar un puesto público para usted enriquecerse e incurrir en daños terribles a la democracia y al propio desarrollo sostenible que espera nuestra sociedad es una tarea que obliga a buenos dominicanos a no desmayar en el empeño de procurar prácticas de buen gobierno porque la Cámara de Cuentas debe corresponderle ser el motor de la transparencia en la República Dominicana el motor el motor de la transparencia el poder normativo que no lo ha venido haciendo por lo que usted me dice entonces en resumen la ley si ofrece las herramientas para que la Cámara de Cuentas haga una labor eficiente no se puede poner como excusa la ley la ley ampara la Cámara de Cuentas para trabajar en coordinación permanente con la Contraloría para que ambas entidades que trabajan en la prevención y que procuran la transparencia del uso y el buen manejo de los recursos públicos la buena administración exactamente o sea debe trabajar con Contraloría mantener un flujo de información por ejemplo con compras y contrataciones cualquier consulta la comisión de ética que preside Doña Milagro la dirección de ética e integridad y con el Ministerio Público por supuesto ¿verdad? Oye y hasta con la propia Dirección General de Presupuestos porque es que tú no puedes pretender comenzar a hacer un trabajo es posible el trabajo de la Cámara de Cuentas tiene que ser antes para este año tenemos un presupuesto nunca visto de un billón noventa y cuatro mil ochocientos y tantos millones de pesos oye pero tú tienes que poner todas las unidades de la Cámara de Cuentas y el poder normativo que tiene esta institución para asegurarte del uso correcto de esos fondos públicos un aspecto un aspecto licenciado aquí se ha visto históricamente que por ejemplo la instancia municipal es como un territorio aparte autónomo pero ahora he visto con agrado que la actual director de compras y contrataciones Carlos Pimentel ha dicho no las alcaldías deben ceñirse a la ley no pueden hacer un uso discrecional de los recursos tienen que respetar la ley que ordena que haya licitación que haya transparencia que haya buen manejo usted piensa que la Cámara de Cuentas ahí también tiene un espacio para trabajar rendir los ayuntamientos rendir los informes de ejecución presupuestaria porque en esos informes que se permite a través de escrutarlo que debilidades pueden haberse incurrido y que faltas que puedan tener titificación penal o administrativa para que las cosas se hagan en el justo orden que conlleva entonces por eso señalo que el trabajo de la Cámara de Cuentas no puede ser esposo es decir a partir de ejecutar tan pronto se apruebe el presupuesto general del Estado ya las alarmas para la Cámara de Cuentas y el trabajo que debe de corresponderle a ella pues debe de iniciarse en correspondencia con las ejecuciones presupuestarias cuando se avala la emisión de fondos públicos a través de la Contraloría General de la República y todo lo que permita un monitoreo y por eso he señalado que hay que generar sinergia con todas las instituciones que vean por la transparencia en la depuración Muchísimas gracias licenciado José Guzmán y le deseamos suerte ojalá que usted esté entre las personas seleccionada para ser miembro de la Cámara de Cuentas igual a ustedes amigas y amigos no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!